Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título La venida del Espíritu Hechos capítulo 2 versículos 1 y 4 Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablase Hemos entrado este trimestre En el tema de los hechos del Espíritu Santo Como el Espíritu Santo usó a los apóstoles Después de que Cristo regresó al cielo Para establecer la iglesia en la tierra Para predicar el Evangelio Uno de los eventos importantes Es que en el día de Pentecostés Vino el Espíritu Santo Porque era una promesa de Jesús Él les dijo Juan 14, Juan 15, Juan 16 Va a venir mi reemplazo en la tierra Voy a enviarles a mi representante en la tierra A mi vicario en la tierra El Consolador, el Espíritu Santo Y él cumplió su promesa Porque en Pentecostés Descendió al Espíritu Santo Para usar a los apóstoles En la predicación del Evangelio En segundo lugar Vino como resultado de la gracia de Dios Del amor de Dios Pero también hubo una preparación física Mental y espiritual De los apóstoles Vamos más adelante a entrar Muy en detalle en este tema Pero fue muy importante Que los discípulos aquí en la tierra En el aposento alto Tuvieron una preparación espiritual Algo hicieron Para que por la gracia de Dios Descendiera el Espíritu Santo Tercer punto que es importante anotar El Espíritu Santo no era algo nuevo Para los apóstoles Viene obrando ya en el Antiguo Testamento El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Desde la creación Usted nota en Génesis 1, 1 y 2 Dice Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Ya estaba presente Una de las tres personas De la Deidad del Cielo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Era Él Y ya estaba presente En los hechos que sucedían Así que no era un tema nuevo Para los apóstoles Es más Como punto número 4 En San Juan capítulo número 3 Jesús dijo Que para poder ingresar Para poder ir al Reino de los Cielos Se necesitan dos bautismos Lea en Juan 3 Cuando Él está hablando con Nicodemo El bautismo del agua Y el bautismo del Espíritu Santo El del agua se refiere al bautismo por inmersión Y el del Espíritu Santo Se refiere a la comunión diaria Que usted y yo necesitamos tener Antes de que comience el día Antes de las actividades Antes del ruido Y de la carrera Y del no tengo tiempo Sacar un espacio Para conectarnos con Jesús Y el que nos conecta con Jesús Es el Espíritu Santo Por eso ese es el bautismo diario Por eso el bautismo de agua fracasa Cuando no tomamos diariamente El bautismo del Espíritu Santo Y lo quinto que quiero decir Es la forma como el Espíritu Santo Actúa en las personas Suave Apacible No era una manifestación de alboroto De desorden Para decir Miren Le vino el Espíritu Santo No Los apóstoles amaban Reían Miren Que una prueba para saber Si yo tengo el Espíritu Santo Está en Gálatas 5 22 al 25 Los frutos del Espíritu Santo Amor Gozo Paz Paciencia Bondad Benignidad Fe Mansedumbre Temperancia Esos son los dones del Espíritu Santo Si usted tiene uno de esos dones Dios lo toma Es porque usted Está siendo usado por el Espíritu Santo Por eso Él Falsifica La venida del Espíritu Santo El enemigo de Dios Hablaremos Esta semana Sobre Que fue el don de lenguas En qué consiste Cómo Funcionan los apóstoles Y cómo el Pentecostés Era una fiesta Tan importante Que hoy nosotros Podemos entender Para que Dios Nos pueda usar Permite que hoy te use El Espíritu Del Señor Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones